Está clarísimo ese gesto, nos falta cabeza y luego dirigía, es una conversación con Ramos, dirigiéndose al capitán, le dice, joe, hay que tocar más el balón, estamos todo el rato echándola para adelante, echándola para adelante y hay que tocar el balón. Mira, en este gesto lo dice, estamos yendo para adelante, para adelante, calma y tranquilidad, hay que tocar, hay que tocar, carallo, carallo, decía, bueno, en fin, las caras de impotencia viendo como en 5 minutos cambió la liga.